Llevan 26 años esperando recibir algo a cambio de los 2 millones de dólares que invirtieron en el canal del exalcalde de Lima. Pon el hombro, hermano, y te daré tu canal de televisión. Esta fue la frase que empleó Ricardo Belmont Casinelli hace 26 años para dirigirse a 110.000 peruanos, a quienes les levantó la moral para comprar acciones de una televisora. Todos ellos invirtieron hasta lo último de sus ahorros soñando que un medio de comunicación podría convertirse en el negocio de sus vidas. Y lo habría sido si es que el hermanón, aquel que regalaba a diario pastillitas para la moral, no los hubiera embarcado en una aventura que ellos consideran hoy una estafa. Así nació RBS, el canal del pueblo, con un gigantesco escándalo, que alcanzó tan altos decibeles como los que logró el caso que protagonizó Carlos Manrique con miles de clay. Aquellos que se sienten estafados y que hoy bordean los 50 y 60 años, han seguido su lucha por casi tres décadas con la esperanza de que, algún día, aquellas acciones que compraron sean devueltas para el beneficio de sus familias. Sin embargo, a quien no le alcanzó tiempo para seguir luchando y esperando que se haga justicia fue a doña Laura Rosa Cruz Huertas, quien por años presidió la agrupación de accionistas y socios de Red Bicolor de Comunicaciones RBC. Y que lamentablemente falleció en mayo último víctima de una penosa enfermedad, según informó su hermano Carlos Cruz. Los familiares de la Laura Rosa aseguran que el deterioro de su salud se debió, a la tristeza que le causó haber confiado en Belmont, a quien acusan de haberle cerrado la puerta de RBC. La agrupación de accionistas reúne a casi 56.000 accionistas, pues el resto, al igual que Laura Rosa, fallecieron o se cansaron de luchar por su derecho. Actualmente, el grupo de accionistas perjudicados está llevando a cabo un proceso judicial para lograr una indemnización por daños y perjuicios derivada del delito de enriquecimiento sin causa. Ellos se reúnen todos los lunes en un local del JR Chancay, en el centro de Lima. Bajo el lema solos no somos nadie, unidos seremos fuertes, pretenden captar cada vez a más personas que se consideren estafadas por Belmont Casinelli. Y hasta una cuenta en Facebook se han creado. La historia. Pero como el hermanón, aquel del rostro amable, pose reflexiva y voz pontifical, había logrado hacer suyas todas las acciones. Todo comenzó en 1986. Belmont hizo una convocatoria pública invitando a los ciudadanos de buena fe a unirse a él para lograr reunir 3 millones de pesos y comprar un canal de televisión que sería el canal del pueblo, pero que con los años se convirtió en el canal de Belmont. Logró reunir 2 millones provenientes del dinero de los 110.000 accionistas, quienes, entusiasmados, aportaron un dólar por cada acción que compraron. El hermanón y su familia invirtieron 30.000 dólares, pero ello no era suficiente para lograr los 3 millones de dólares y obtener el ansiado canal. La primera criollada de Belmont. Decidió poner en valorización los bienes no dinerarios de él. Fue así que máquinas viejas, sillas, muebles y escritorios fueron valorizados en 610.000 dólares. Con ese capital, Belmont lograron obtener el 25% de las acciones, convirtiéndose en socios mayoritarios. El golpe de gracia para los accionistas minoritarios habría llegado justo en la época del desplome económico durante el primer gobierno aprista. Este suceso habría sido muy bien utilizado por Belmont, quien argumentó que debido a la crisis inflacionaria las acciones habían perdido su valor y de un dólar habían pasado a costar 0.00001 nuevos soles. Que los 2 millones de dólares que los accionistas minoritarios habían invertido, pasaban a valer la irrisoria suma de 2 soles. De nada les valieron los certificados de accionariado que se les entregó al momento de aportar los ahorros de su vida al canal del pueblo. Su dinero, aparentemente, se habría perdido. Ese también fue el caso de Carlos Gutiérrez, a quien su padre, Gastón Gutiérrez Vilches, le regaló 100 acciones. Él estudiaba y su padre pensó en su futuro. Para mí, ganar 100 dólares no es difícil, pero hay tanta gente que de verdad no tiene y ha invertido mucho más. Me da pena, por la cantidad de gente que perdió sus acciones. Pues Belmont se ha aprovechado de toda la gente que de buena gana quiso invertir y tener algo para su futuro, lamento.